Los trabajos para convertir el recinto de la Expo en el nuevo parque empresarial sigue en su curso con la demolición y retirada de las plazas temáticas y las fachadas. Además comienza a acometerse la reurbanización de todo el espacio Expo, que se va a convertir en un recinto ajardinado. Pero en definitiva va a quedar un espacio verde de mucha calidad, que va a dar una continuidad a todos los paseos de Ribera y va a permitir al ciudadano gozar de este rincón del Ebro muy accesible y muy cargado de simbolismo. Antes de que terminen estos trabajos, se empezará la edificación del nuevo parque que saldrá a licitación en la primera quincena del mes de mayo. El objetivo es que a finales de 2010 se puedan entregar los primeros edificios, un proceso que se completará en el verano de 2011. Los primeros edificios los vamos a entregar a finales de 2010. En diciembre de 2010 está previsto la entrega de los primeros edificios que concretamente serán los equivalentes a donde estaba el pabellón de Marruecos, en esa esquina del edificio Ronda 1 que llamamos junto al pabellón de Aragón y hasta mediados de 2011, final de junio de 2011, que es cuando entrarán los edificios del gobierno de Aragón. Por el momento existen seis acuerdos con empresas privadas que se ubicarán en los nuevos edificios del parque empresarial, junto con el gobierno de Aragón que tiene reservados 50.000 metros cuadrados. ¡Gracias!